Y a esta hora nos contactamos con Estefanía Álvarez, quien se trasladó hacia la parroquia Tarki en Cuenca para informarnos sobre las medidas de seguridad que adoptan los moradores en conjunto con las autoridades de este sector ante posibles actos delincuenciales. Además, esta parroquia cuenta con un propio sistema de seguridad por videovigilancia. Estefanía nos va a ampliar los detalles. Adelante con tu informe. Buenas tardes. Muy buenas tardes, televidentes. Efectivamente, nos encontramos acá en la parroquia de la Azuay, en la parroquia de Tarki, en donde ellos fueron los primeros en instaurar un sistema de seguridad por videovigilancia propio. Obviamente, también está articulado con el EECU 911. Y esto ha sido importante sobre todo para las diferentes comunidades. Son 26 comunidades en las que ya tienen el distinto monitoreo de las cámaras. Una excelente resolución. Ustedes ya lo van a ver. Ahora, en unos minutos, nos encontramos justamente con el presidente de este GAT parroquial de Tarki, el señor Galo Shawi, que nos va a dar los pormenores, sobre todo conocer la iniciativa. Ya llevan con este proyecto desde el 2019. Buenas tardes. Muy bien, muy buenas tardes a los amigos televidentes desde la parroquia de Tarki. Saludar a todos. En verdad, dentro de lo que es el plan de trabajo de esta administración que ya está feneciendo, fue el de poner los sistemas de cámaras de videovigilancia en la parroquia. Bueno, inicialmente iniciamos primerito buscar el tema de competencias, porque en verdad no es competencia del gobierno parroquial de Tarki, en la cual a través del EECU 911 una carta de compromiso y así mismo también un convenio también de concurrencia con el Consejo de Seguridad Ciudadana, que el señor alcalde nos facilitó. De ahí empezamos justamente para iniciar los estudios correspondientes. Entonces, inmediatamente se socializó con las diferentes comunidades, puntos estratégicos, los estudios y inmediatamente la inversión correspondiente, que fue un monto de 76 mil dólares en el año 2019 de esta inversión. En verdad, contamos ahorita en este momento ya con 30 cámaras, un sistema de monitoreo, en la cual ha habido muchos resultados positivos que se ha dado. En caso de que en las pantallas se visibilice, por ejemplo, que al momento está ocurriendo un robo, un atraco. ¿Cuál es el protocolo a seguir? Bueno, primero es justamente alertar, alertar a través de los parlantes que tenemos ubicados en cada una de las cámaras de videovigilancia, a través de ahí y directo también con los dirigentes que están dentro de la comunidad. Entonces, ahí hay un grupo de WhatsApp, justamente personas que trabajan con mucha responsabilidad, porque no todos pueden tener este espacio. Entonces, de ahí se puede trabajar y poder hacer un trabajo de seguimiento y poder hacer la captura correspondiente. Le agradezco mucho su tiempo, Gale. Gracias. Una vez más, más bien las puertas siempre abiertas para poder difundir este tipo de proyectos y también indicarle que en verdad muchos, como Cantón Cañar, Sucúa y varios parroquias han venido acá a visitar y han copiado este proyecto. Este proyecto tenemos, como decía, 30 cámaras, 76 mil dólares hemos invertido. Entonces, por ahí estamos trabajando para poder llegar en las diferentes comunidades más y de esta manera también tener la tranquilidad, por lo menos en nuestra parroquia. Listo, muchísimas gracias. Les agradecemos también a ustedes de Estudios por darnos el paso. Y algo importante que mencionar es que cada año se va incrementando una cámara, es por eso que iniciaron quizá con 10 y en la actualidad cuentan ya con 30 cámaras. Una buena iniciativa, como acaba de decir el presidente del GAT Parroquial de acá, de Tarqui, para que tomen otras parroquias, incluso no solo a nivel de la provincia de la Soya, sino a nivel nacional. Continuamos con más información.